Celia, 18, de Madrid, Géminis, pues sí, me puedo sentir identificada con que soy creativa, me gusta leer y, no sé, soy un poco independiente y muy sociable. Pues, me fijo en su sonrisa y más o menos en todo. Pues, no sé, tiene que ser feliz y, no sé, que sonría mucho. Y nada de egocéntrico ni esas cosas. También me la cita, pues, en la playa o en la noche. Como no, aún, pero también tengo otras. Me gusta limpiar, limpiar, no sé, de todo un poco. The One That Got Away. Quiero juntarme en tu velero, ponerte yo el sombrero y hacernos eso. Ay, 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 ay. Muy típico. Pues, me motivo con 1900. Pintar más que un pasatiempo es lo que me dedico. Entonces, yo creo que leer o ver vídeos en YouTube. Winsurfer es mi deporte, pero no puedo realizarlo todo el año ya que vivo en Madrid. Pues, no lo sé, supongo que McDonald's, pero tengo un restaurante favorito en el lugar que te devolví de vacaciones que se llama Alhambra. Por una historia muy larga de contaros. Pues, que la comida... Hombre, si los chicles cuentan como comida, es mi adicción. Yo, es que la Coca-Cola, no. Yo soy de agua. ¿Mi película favorita? Pues... Depende del momento. Si me apetece llorar, me apetece reír o... Me apetece tener miedo. He visto mucho de negro, pero... El rojo, el morado, el regalino... Todos los colores juntos. Churraderas. No, no soy ordenada. Nunca me soy yo. Pero en mi desorden hay un orden. Encuentro las cosas ahí. Mi mes es junio, porque es mi cumpleaños y porque empieza el verano. El calor, las fiestas y la playa. Pues... A la Blackberry últimamente, pero no soy de engancharme mucho. De olores en plan de coco, vainilla, fresa... En el puerto de Santa Pola, de noche. Da miedo, parece un mestre. La Blackberry, 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 la